¿Ya voy? ¿Si se ve bien o no? Si Bueno banda es la base de locos clas, soy el pinche HR y pues le voy a dedicar una canción pues aquí a mi jefita Bueno jefita voy a dedicar una rola y tal vez te guste pues, a ver pues si te gusta Dígale que nada, dígale que nada La fumadera récord, la base de locos clas, carnal Hoy yo te canto a ti, tu siempre has estado conmigo desde que nací Te amo mami, por ti pienso seguir, le doy gracias a Dios mis flaquitas por hacerte existir Hoy yo te canto a ti, tu siempre has estado conmigo desde que nací Te amo mami, por ti pienso seguir, le doy gracias a Dios mis flaquitas por hacerte existir Mamacita linda, querida madre mía, gracias por darme el pan de cada día Hoy te canto a ti, porque hoy es tu día Bueno es su día, de usted y de mi abuelita No puedo darles nada, solo esta melodía Voy a chambear bien duro para tenerlas como reinita De parte de mi carnal te digo, te amo jefita Tú estate tranquila, sabes que él nos cuida Nos mira desde arriba con una sonrisa jefita Yo por ti entrego la vida a mi abuelita Como extraño sus tortillas madrecita, las amo jefita Yo me la rifo de parte de mis hermanos, sabes que te amamos Todavía seguimos siendo tus siete enanos Perdónanos que fita, sabes que nos portamos malos Mami chula, sabes que te amo y te quiero Si yo fuera Dios te daría el mundo entero Tú siempre me quieres aunque no tengas dinero Aunque ya esté bigotón, todavía dices que soy tu pequeño Para mi tú eres la mujer más hermosa La más cariñosa, la más amorosa Tú eres una reina que se merece una corona Porque a veces ando de loco y aun así me perdonas Te prometo cambiar, que pa solo dame chance Quiero disfrutar mientras mis metas alcance Quiero ser millonario para poder todo darte Te amo mucho jefa y gracias por apoyarme Hoy yo te canto a ti Tú siempre has estado conmigo desde que nací Te amo mami, por ti pienso seguirle Le doy gracias a Dios mis flaquitas Por hacerte existir Hoy yo te canto a ti Tú siempre has estado conmigo desde que nací Te amo mami, por ti pienso seguirle Le doy gracias a Dios mis flaquitas Por hacerte existir Díatelo mamá, chiquita No te puedo dar nada, pero solamente No te puedo dar nada, pero no te puedo dar nada ¡Gracias!